Londres, Notimex. Guión o Están de Inglaterra, donde se encuentra el delantero mexicano Javier Hernández Chicharito, sufrió una derrota en su casa de 1-0 ante Tottenham en el Estadio Olímpico de Londres. Con un solitario gol del argentino Eric Lamel al minuto 44, Tottenham consiguió una victoria importante que lo puso en los primeros lugares de la tabla general. El único gol del partido llegó al minuto 44 cuando el francés Musashi Soko desbordó la banda derecha, y metió un centro que Lamel arremató de cabeza, y el portero polaco Lukasz Fabianski no pudo parar. Chicharito entró de cambio al minuto 57, después de no jugar durante casi un mes por una enfermedad, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. El equipo visitante llegó a 21 unidades, que los pone en el tercer lugar de la tabla. Weston consiguió su sexta derrota en el torneo que los pone en el peldaño 15 con 7 puntos. Weston consiguió su sexta derrota en el torneo que los pone 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 en el torneo que los pone